El caso de la torre de 34 pisos que quiere construirse en Bosques de las Lomas, en una zona donde la altura máxima permitida es de tres pisos. Hoy se publicó en la prensa nacional un desplegado dirigido al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Se le exige intervenir para aclarar por qué se autorizó esa obra de manera, según los vecinos, de manera oscura y corrupta. No es la única obra a propósito de, vamos a ver, a propósito de la calamitosa construcción en Insurgentes y Altavista, que también hemos seguido aquí, organizaciones vecinales de San Ángel refutan lo que ha dicho recientemente Miguel Ángel Mancera. Se están falsificando los usos de suelo. Es evidentemente ilegal. Activistas de San Ángel no están de acuerdo con los planteamientos de Miguel Ángel Mancera sobre por qué se han multiplicado en los últimos años las construcciones irregulares, como la de Insurgentes 2021. Tú recordarás cuando se dio y que se volvió casi como un denominador que se estaban falsificando los usos de suelo. No, no se estaban, se están falsificando y tan tiene cantidad de denuncias en los usos de suelo, en las construcciones, dentro de su propio sexenio, no en anteriores, es en la de él. El jefe de gobierno atribuye el caos inmobiliario a una suerte de vacío legal. No tenemos un plan global de la ciudad, está pendiente de procesar en la asamblea legislativa. Eso no es real, existe un programa general de desarrollo urbano, está vigente. Hay una modificación que se ha intentado hacer hace año y medio en la asamblea legislativa, mandada por el jefe de gobierno, pero se ha atorado porque más de 500 grupos se opusieron al nuevo programa general de desarrollo urbano. Cuestionado específicamente sobre la obra clausurada hace más de un año en Insurgentes 2021, esto dijo Miguel Ángel Mancera. Tenemos ahí una suspensión que hasta ahora no hemos podido resolver. Hemos insistido incluso por la vía de la protección civil para poder quitar esa grúa de ahí. Estamos insistiendo por todos lados. No entendemos nosotros qué quiere decir hemos insistido por todos lados. Finalmente fue denunciado esto a la PAOT, a la INBEA, a Lina, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Si tiene varios sellos de clausura y suspensión, quiere decir que es ilegal. Lo que procede es aplicar la ley. Pues yo nomás insistiría en que viniera y leyera que dice clausura, no es suspensión. Sobre el caso de las torres de Bigrand frente a Ciudad Universitaria, Mancera fue claro. Hay que cuidar los patrimonios culturales. Pero sucede que San Ángel también lo es. Me da gusto que el jefe de gobierno, hoy casi a punto de salir de la jefatura de gobierno, decida defender el patrimonio. Tenía que haberlo defendido desde el primer momento. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 p.m. Participa en Imagen Televisión.